Y ahora pasaríamos a una presentación donde ya nos enfocaríamos más a los resultados directamente del sector USCUS. Y pues bueno, vamos un poco atrasados en la agenda, entonces voy a comentar de manera muy rápida estos resultados. Más adelante va a haber oportunidad de discutirlos ya como parte de contextualizar estos resultados en la actualización de los niveles de referencia. Esto es continuidad de lo que acaba de mostrar Lucy, simplemente vamos a mostrar los resultados de manera distinta. Lucy mostró el resultado del balance de emisiones y absorciones para cada subcategoría. Entonces, si recordaron la gráfica, la última gráfica que puso, la mayor parte son absorciones, porque es el resultado de la suma de emisiones y absorciones. En las siguientes diapositivas, que voy a tratar de ser muy breve, simplemente voy a mostrar esos mismos resultados de manera distinta. La siguiente por favor. Bueno, la anterior. Entonces, me gustaría mostrar primero cuál es este balance de emisiones y absorciones, es decir, analizando por separado. Después de esto, ver cómo se comportan las emisiones y absorciones por tipo de conversión, es decir, cómo se comportan las emisiones cuando pasa a tierra forestal, a cierto tipo de uso. Y finalmente, mostrar cómo se comportan las emisiones por tipo de reservorio. Entonces, iniciemos con la primera, que es el balance de emisiones y absorciones. La siguiente. Primero, quisiera mencionar y mostrar cuáles fueron los resultados del primer informe bienal de actualización. Este fue el anterior inventario que se presentó en el año 2014 y se presentó hacia el año 2015. Acá podemos ver cómo se comporta, digamos que estas gráficas son independientes. La parte azul es si nada más analizamos las puras emisiones y la parte, perdón, la parte naranja es si solamente analizamos las puras emisiones. Y la parte azul es lo que pasa cuando analizamos el balance de emisiones y absorciones. Esto es lo que está publicado en el BUR. Y para hacer una analogía entre el BUR y la sexta comunicación, vamos a presentar otras dos gráficas parecidas a esta. Una es mostrándolo como, cuáles serían los resultados si utilizáramos las áreas mapeadas, es decir, como este proceso intermedio que se venía haciendo. Y el otro es realizándolo ya completo con las áreas incesgadas. Estos con fines de hacer esta comparación. La siguiente, por favor. Aquí mostramos, pues bueno, cuáles son los resultados de este balance de emisiones y absorciones, utilizando las áreas mapeadas. Ustedes pueden observar que esta parte, esta tendencia es muy similar, sin embargo, hacia este último periodo cambia. Esto se debe a que utilizamos una serie 5 corregida. Y esa serie 5 corregida hace que cambie entonces la tendencia. Y después hacia acá utilizamos la serie 6, donde la serie 6 ya está basada en cambios. Y pues bueno, si vemos la parte del balance de puras, sumando emisiones y absorciones, pues nos da un sumidero como lo mostró Lucy. Entonces, nos da este sumidero que sigue siendo muy importante. Si ahora hacemos exactamente lo mismo, pero utilizando las áreas incesgadas, que son el resultado de este análisis de evaluación de exactitud temática, y que es la primera ocasión que se hace a nivel nacional, obtenemos lo siguiente. Obtenemos esto. Cambia la magnitud y la tendencia de las emisiones. Aquí podemos observar, en aquel lado estaban emisiones y absorciones, perdón, emisiones por el orden de 40 millones de toneladas. Así este, utilizando áreas incesgadas, tenemos valores de cerca de 20 millones de toneladas hacia el último periodo. Entonces, y pues bueno, la tendencia de las absorciones se ve mucho más estable. Este es un resultado muy importante en el sentido de que esta reducción, esta aparente reducción, este cambio, entrepasar la anterior, por favor, de más de 20 millones de toneladas, o como en estos casos que llegamos hasta casi 40, hacia este nuevo enfoque, la siguiente, por favor, se debe en gran medida, bueno, bueno, no casi en gran medida, casi en su totalidad, se debe a consecuencia de que las áreas deforestadas estaban siendo sobreestimadas con el traslape de los mapas de cobertura. Más adelante, Carmen, nuestra compañera Carmen, va a mostrar cómo fue que se realizó este análisis de evaluación de exactitud temática. Lo que se pudo encontrar es de que muchas de las áreas deforestadas que se obtenían al realizar este traslape de mapas de cobertura, resultaron que en realidad, al mandar puntos de muestreo, la mayor parte de ellos, bueno, alrededor de un 50%, en realidad eran puntos, eran zonas de permanencia. Es decir, analizamos puntos de muestreo, tiempo uno, tiempo dos, y lo que se encontró al realizar este análisis de exactitud temática, es que la mayor parte de estos puntos, en 50%, eran zonas de permanencia. Por lo tanto, esto implicó que a la hora de hacer la evaluación de exactitud temática, pues entonces esas áreas deforestadas cambiaran de manera importante. Más adelante vamos a ver con Carmen, algunas matrices de error, donde se va a mostrar la magnitud de esta confusión que tienen los puntos que se mandaron a muestreo. Cabe mencionar que estos puntos de muestreo que se mandaron, fueron para cada mapa de cambio, en cada mapa de cambio, en cada uno de los cuatro mapas de cambio, se mandaron más de 4 mil puntos de muestreo, y estos puntos de muestreo fueron verificados, primero fueron desarrollados por los intérpretes, por 14 intérpretes del INEGI, que estuvieron trabajando durante cuatro meses, y también por cuatro expertos de la CONAFOR, que estuvieron realizando esta revisión y esta evaluación de exactitud temática. Más adelante Carmen, nos va a comentar con más detalle los resultados y el procedimiento de este análisis. Pero de entrada, este es un resultado muy importante, en cuanto a cómo cambia la magnitud, y cómo cambia la tendencia. La siguiente. Ahora, si analizamos estos mismos resultados por tipo de conversión de uso de suelo, la siguiente por favor. Esto es lo que se hizo en el BUR, esto igual lo tomamos como tal en el documento del BUR, y aquí podemos observar cómo se comportan las emisiones y las absorciones por cada tipo de transición, por ejemplo, las tierras que fueron convertidas a otras tierras, tierras convertidas en asentamientos, y así. Entonces, si replicamos ese mismo ejercicio, la siguiente por favor, utilizando las áreas mapeadas, nuevamente vemos que aquí ya las emisiones andan, en algunos casos andan por el orden de 50 millones, y hacia aquí por el orden de 35 millones. En términos de las absorciones, andan por arriba de 150 millones. Después de realizar, utilizando las áreas incesgadas, producto de la evaluación de exactitud temática, la siguiente por favor, obtenemos un cambio en la tendencia de manera importante. Entonces, aquí ya podemos observar también cuáles son las principales aportaciones, vemos que las principales aportaciones a las emisiones se deben a la conversión de tierras y praderas a otros usos, perdón, de tierras forestales convertidas a praderas y también de praderas convertidas a cultivos. Entonces, este igual es un resultado importante en términos de la magnitud y de la tendencia. Nuevamente, la mayor parte de estos resultados se deben a consecuencia del uso de áreas incesgadas y que más adelante también Carmen nos va a mostrar. Es importante mencionar de que ustedes, como ustedes recuerdan, la forma en como históricamente se ha calculado las áreas deforestadas o las áreas de cambio, han sido con el traslape de los mapas de cobertura del INEGI y necesitamos recordar que los mapas de cobertura del INEGI no fueron desarrollados como mapas de cambio de cobertura, fueron desarrollados como mapas de cobertura directamente. Entonces, hasta ahorita, pues bueno, es la información oficial que contamos a nivel nacional y que bueno, es la que históricamente se venía utilizando. Por lo tanto, pues los resultados al realizar esta evaluación de esa actitud temática hacen que estos valores cambien de manera importante, y pues bueno, es la muestra del efecto de este análisis se muestra en forma de las emisiones en esta gráfica. La siguiente, por favor. Ahora me gustaría analizar para el año 2015 cómo se comportan en términos porcentuales las aportaciones y también las absorciones. La siguiente. Entonces, vamos a analizar estos dos. La siguiente. Empezando por la parte de las emisiones. Para el año 2015, esta es la estructura porcentual de las emisiones. Vemos que el 55% se deben a la conversión de tierras que son convertidas en agricultura. Y el 42% corresponden a tierras que son convertidas hacia praderas. En el caso de las absorciones, el 82% se debe a tierras forestales que permanecen como tierras forestales y este 10% se debe a praderas que permanecen como praderas. Entonces, son los dos principales sumideros y estos son los dos principales fuentes de emisiones. Si ahora analizamos, acá hay que recordar que va tanto las emisiones que resultan de tierra forestal hacia otro uso de suelo como lo que va de pradera a otro uso de suelo. Si desagregamos esta, la siguiente por favor, por separado, la siguiente, y vemos qué pasa con tierra forestal a otro uso y pradera a otro uso. Cuando analizamos qué es lo que pasa aquí, vamos a observar que el 51% corresponde a tierra forestal que está convirtiéndose en cultivo y el 47% corresponde a tierra forestal que está pasando a pradera. Esto es lo que está pasando en términos de conversiones de tierra forestal. En cuanto al arbolado que se encuentra en pradera, lo que encontramos es que el 91% corresponde a pastizales que pasan a agricultura. Entonces, nuevamente lo que estamos observando es que todo lo que está pasando tanto en tierra forestal como en pradera, la principal dirección que está causando las emisiones es lo que se convierte hacia agricultura. La siguiente por favor. Y bueno, si lo vemos ya por último en términos de reservorio, ya son dos diapositivas nada más. La siguiente. Bueno, para el Burr no teníamos esta gráfica, entonces simplemente la estamos mostrando primero con áreas mapeadas y vemos el comportamiento que habíamos observado previamente. Si lo hacemos ahora con áreas incesgadas, la siguiente por favor, observamos este cambio y bueno, podemos observar que el principal reservorio que se está causando emisiones es debido a la parte de corta de biomasa aérea, es decir, arbolado vivo, después viene la parte de biomasa subterránea que son raíces, la parte de madera muerta que incluye árboles muertos en pie, tocones y material leñoso caído y después la azul fuerte es la parte de suelos y finalmente los incendios. Es necesario mencionar que para esta sexta comunicación, aquí solamente estamos contabilizando las emisiones asociadas a incendios solamente para óxido nitroso y metano, entonces toda la parte de bióxido de carbono al ser un enfoque de cambio de existencias estamos asumiendo que está contabilizado dentro de este proceso, que fueron observaciones que nos habían hecho los revisores de la Convención Marco y también de FAO. La siguiente y pues bueno para el año 2015 esta es la estructura porcentual de emisiones, el 62% se debe a biomasa aérea, el 16% a biomasa subterránea, el 10% a la parte de madera muerta y el resto para lo que es hojarasca y suelos. Entonces y bueno con esto termino la presentación de manera general de estos resultados, en el resto del taller vamos a estar mostrando con más detalle varias de esta información. La siguiente por favor. Bueno, igual esto es un trabajo interinstitucional entre la INEG, INEGI y la CONAFOR con un amplio equipo. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. es una más curiosidad. En esto último que mostrabas decías que las conversiones hacia tierras de cultivo son mayores en general y entonces como muchas de estas tierras o estas conversiones son en estos procesos dinámicos de conversión a tierras de cultivo y otra vez a bosque, les preguntaba a ellos y parece que sí se puede hacer un análisis separando si esas tierras de cultivo van a tierras de cultivo permanentes o no permanentes, porque seguramente es un proceso muy dinámico y me acuerdo del estudio de EMRED por lo menos en la península de Yucatán, justo que es bien dinámico iba mucho a pastizales no a cultivos, entonces por eso me llamaba la atención. Entonces uno, primer comentario ese y el segundo, solo por curiosidad, en la penúltima o por ahí diapositiva mostrabas que las emisiones de suelos en los primeros años, ahí está, suelos y biomasa aérea es más o menos parecida en los primeros años y hacia el final la pérdida por biomasa aérea es mayor, solo no sé si tengas algún comentario. Sí, la forma de calcular las emisiones en suelos de acuerdo al IPCC es distinta, de hecho esto fue una consulta que hicimos con CREC, en realidad la forma de anualización es un poco diferente a como se viene haciendo con biomasa aérea, lo que encontramos es que bueno, esta emisión se calcula haciendo esta ponderación entre año y exactamente, entonces eso genera que el supuesto es, si entendimos bien la lógica de las guías del IPCC, entre más pasa el tiempo de conversión se va emitiendo más el carbono que estaba almacenado en el suelo. Entonces, algo de hecho para el cálculo de las emisiones en suelos tuvimos que hacer una versión intermedia entre lo que dice el IPCC y lo que el doctor Craig nos hizo favor de revisar con Sandro Frederici sobre cómo poder utilizar mejor la información para calcular este reservorio porque estrictamente nuevamente las guías del IPCC eran insuficientes para poder utilizar lo mejor posible esta información. Entonces, pero la lógica detrás de esto es que entre más tiempo ha pasado se ha incurrido más, se ha oxidado más el carbono orgánico en suelos. La formulita del IPCC es distinto en ese sentido. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo tendría una… simplemente un comentario hacia la formulación de los resultados y viendo digamos el peso que estoy viendo de la modificación entre las áreas mapeadas y las áreas ajustadas entonces a mí me salta un poco viendo ese peso cómo cambia todo el factor de absorción tremendamente ahí y supongo que eso se refleja en las diapositivas que enseñó Lucy anteriormente yo supongo que está relacionado cuando ella presenta el panorama digamos de las sumideros de tierras perdón refleja esa nueva metodología es lo que supongo va. Entonces ahí lo que me salta un poquito siendo cercano a las estadísticas es el empleo de este término de áreas incesgadas ahí sí yo diferiría en el empleo de o sea yo entiendo que es un reporte que se quiere operación operativo y vamos a discutir cosas más adelante sin embargo este término de emplear incesgado con un estimador que va ajustando datos pero que vamos a ver no necesariamente está incesgado o sea a lo mejor está menos sesgado que el área mapeado pero no está incesgado de hecho tiene reposa en supuestos en hipótesis que vamos a ver que no son perfectas son lejos son posiblemente lejos de ser perfectas entonces yo pediría simplemente o sea cuestionaría la presentación de datos con un término así tan fuerte como incesgado para empezar bueno tal vez se da por la traducción literal que viene en los artículos científicos yo creo que podemos hacer esta modificación en la forma de presentar el uso de estas áreas entonces bueno no sé si algún otro pregunta o comentario una pregunta Osvaldo a mí me cuesta mucho trabajo pensar en esos números tan grandes pues pero dado que presentaron porcentajes de tierras que pasan de ser forestales o otros usos principalmente agrícolas y pastizales que se consideran como deforestación si no es así corrígeme cuál sería la tasa de deforestación en este periodo pues para pensar un poco más en términos de hectárea y no en términos de toda la superficie si al menos para el último periodo el área bruta deforestada utilizando este enfoque de evaluación de esa actitud temática resultó en 251 mil hectáreas anuales como deforestación bruta entonces más adelante Carmen va a mencionar y va a mostrar los resultados que se obtuvieron con con estos enfoques vamos a tener una presentación completa para mostrar esto bueno entonces bueno no sé si tengan alguna otra pregunta si no creo que entonces ya nos hemos consumido el receso y entonces a lo mejor dejaríamos un receso muy pequeño de unos cinco minutos para entonces reiniciar ya con la siguiente presentación de este correspondiente a la parte de mostrar las metodologías que se utilizaron de acuerdo a como estaba la agenda íbamos a iniciar con la parte de datos de actividad sin embargo pues bueno estamos esperando a que nuestros colegas del INEGI también lleguen y podemos mostrar de manera conjunta lo que se ha desarrollado y este y por otro lado estaríamos entonces empezando con la parte de factores de emisión regresando después de este pequeño receso entonces bueno creo que ya todo y regresamos unos cinco minutos ok bueno gracias gracias Gracias.